Pablo, Miguel Herrera, hoy en conferencia de prensa, aquí está el piojo. Todavía no, todavía no, porque hoy Viña se entró muy bien, al final, un poquito de molestia, vamos a ver en el transcurso de la tarde si está para iniciar o para estar en la banca, pero de que está listo para el partido, o sea, va a estar en el en el roster del partido, sin duda alguna, nada más la única duda es si inicia o no inicia, dependiendo del rato, cómo me diga, cómo se siente, si hubo, si disminuyó bastante la molestia, que es muy sensible en la zona donde sufrió la 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 molestia del del juego pasado, pero que afortunadamente ha disminuido tremendo, ¿no? Realmente ayer que trabajó muy bien, hoy en la mañana vino un poquito dolorido, en el transcurso del calentamiento se le fue, terminó el el trabajo que hicimos el día de hoy, me manifestó que había un poquito de molestia, pero que no le impedía estar dentro del del roster, entonces esa es la única duda de la alineación, ¿no? Sí hablamos muy bien de de lo que nos ha significado la balota parada, que de los quince goles que hemos recibido nueve son a balón parado, ese gran porcentaje que tenemos de goles en contra, pues que nos concentráramos más, que estuéramos mucho más atentos, que los equipos solamente están buscando eso, hacernos daños a balón parado, entonces hemos trabajado muy bien esta semana pero vamos a pararlos bien muy concentrados, muy metidos, ahora esperemos que el día de mañana esté el equipo igual que de lo que han trabajado y seguir machacando en esa parte, ¿no? Sí, por supuesto, son partidos importantes para irnos enfilando hacia la calificación y los buscaremos, buscaremos sumar de a tres en cada uno de estos juegos para estar lo más pronto posible, pero lo que es buscar los que están en rumbo a la calificación, sino estar entre los cuatro primeros, que es lo que nos más buscamos como institución para calificar directos a la liguilla. Yo primero aclarar, para mí, para mí, Miguel Herrera, el clásico que mueve todo es este, América Chivas, ¿no? No lo viví como jugador, pero desde niño crecí, siempre se hablaba del clásico América, América Chivas, siempre es América Chivas, después fueron creciendo los clásicos América del Sur, América Pumas, por diferentes circunstancias, he vivido también desde la banca el clásico Regio, que también es muy pasional, pero reitero, para mí, este clásico no nada más es regional, no nada más es del distrito de Guadalajara, es de toda la República Mexicana y mucha gente de Estados Unidos, por supuesto, que está, paisanos que tenemos allá, que por supuesto están ávidos de ver este partido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sin duda alguna, para mí es un clásico importante, es un clásico que tenemos que jugarlo con determinación, que es el orgullo de las aficiones, porque lo que dije hace rato, son los dos equipos que más afición tienen en todo México, no nos dicen que es de América, otros dicen que es la Chivas, yo digo que es la América, pero bueno, los de Chivas dirán que son los de Chivas, la gente al final de cuentas estará repartida en un gran porcentaje de la afición del fútbol mexicano entre estos dos equipos, entonces, sin duda alguna, pues, por algo se genera este clásico, ¿no? Y es un clásico nacional, ¿no? Y que, reitero, mueve a mucha gente, ¿no? Bueno, ahí estaba Miguel Herrera, donde decía también que si no se han visto en la liguilla, no es por ellos, que la América siempre está, los que no están es Chivas, ¿no? O sea, le tiró, le tiró un palito allí al conjunto del rebaño. Pero tiene razón Miguel en eso, ¿eh? Tiene razón Miguel en eso. Y tiene razón, digo, eso no es opinión, es información. Claro. Así se sabe de la cosa. Ahora, una cosa, Jorge, porque insistíamos en saber si Viña iba a ser titular o no, el mismo Piojo se ve que está preocupado porque quiere contar con el uruguayo en la alineación titular, o sea, que desvalorizado y que poco ha aprovechado Gio dos Santos su oportunidad en el América, porque cuando llegó desde la MLS... Para mí no es titular Viña. Pero lo que me refiero es eso, pero y póngase que sea Gio dos Santos, y Gio dos Santos estuvo en el partido pasado, pero Gio dos Santos hoy no es garantía de jerarquía en el América, o sea, hoy el americanista y el mismo Miguel Herrera prefiere tener a Viñas como titular que Gio dos Santos, es decir, aquel último tren que decíamos que Gio dos Santos tenía que agarrar cuando salió de la MLS libre, donde fue una pérdida para el Galaxy, no se ha aprovechado, o sea, lo de Gio dos Santos es impresionante cómo no ha podido encontrarse en el América. Hace dos años que está en un nivel muy muy bajo, Gio dos Santos, y que no ha logrado tener ese nivel que solía tener cuando estaba en Europa. Pero bueno, una de las cosas, con respecto a lo que dijo nuestro compañero, señor caballero, en el equipo que nos dio, estamos hablando de un equipo del América muy pero muy ofensivo, o sea, con Richard Sánchez como marca, marca en el medio, porque después está Córdoba, está Leo Suárez, está Benedetti, va a estar Gio, va a estar Martín, Martín, Jerry Martín, son todos ofensivos. Este América va a procurar a Chivas un juego abierto y Chivas me parece que en esa situación de jugar de contra, de salir en velocidad, se puede dar un lindo partido con el equipo que está poniendo Miguel. Sí, sobre todo creo que aquí se abre un poco la baraja como para ver un poco el fútbol por afuera, tener un poco la, lo que se juega también el técnico en el partido de este fin de semana es clave, y creo que con Benedetti. ¿Qué técnico? ¿Usted está con el fuera piojo? No, pero Jorge, seamos consecuentes. Miguel Herrera se está jugando. Está nervioso, Polanco, por el partido. Jorge, 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 le pido que no traduzca, por favor, le pido que no traduzca, le pido que no. Yo creía que fuera piojo había una sola persona, ahora. No, sí, José del Valle, José del Valle era el de eso, pero Jorge, no, de todos es conocido que Miguel no lo está pasando bien, de todos es conocido que la América no viene jugando bien, y a partir de acá, Jorge, tenemos que ser claros también en decirle que Miguel Herrera, en este partido, se juega algo más que tres puntos, y mire que no lo estoy recordando, que después va contra Cruz Azul, que le viene Pumas, que va León después, que tiene al Atlas, entonces el calentario es complicado. Le está metiendo un miedo al americano. ¿Qué se juega más que tres puntos? A ver, a ver, pregunto, Miguel, Miguel Herrera, Miguel Herrera se juega más que tres puntos. Sí, Miguel se juega más que tres puntos. ¿Por qué? No, pero. Por el momento que vive el equipo, por todas las dificultades que ha tenido, no solamente en defensa, en el mediocampo, sino encontrar un socio que le rinda a Richard Sánchez para darle solidez a ese equipo, y de ahí, independientemente que usted me digan, que las lesiones, que las expulsiones, ¿qué me importa? El técnico no tuvo, con la plantilla que le dieron, muy buena por cierto, me parece, darle el fruto y también la fluidez al equipo, para darle la tranquilidad a la tribuna, de que este América va a competir. Particularmente, yo veo a Miguel tocado, después de las declaraciones que he dado esta semana, donde dijo que ya es un técnico consagrado, y que él no necesita, ¿cómo se llama?, convencer a nadie, demostrarle a nadie lo que sabe, lo que tiene. Ya es un técnico hecho y derecho, y que si se va de la América, fácilmente cuenta trabajo con otro lado. A partir de acá, me parece que Miguel llega como, a ver, con cierta situación, cierta sombra a su alrededor, más allá de todos esos malintencionados como del Valle y compañía, que están atacándolo por redes sociales con el con el fuera piojo. Se juega mucho, y chivas con esa transición. Y esa dinámica que maneja, le puede, le puede hacer mucho daño. No de vueltas, no de vueltas, es lo que se juega Miguel Herrera. A ver, ¿qué millones tienes? Qué barro. A ver, lo que decía Diego Cora es verdad, es un equipo hiperofensivo que se va a exponer, pero a lo mejor, el piojo no acostumbra a estas cosas, seguramente para mañana de mañana tenemos el equipo confirmado, sino antes de que se termine este programa, pero a lo mejor se termina decantando por Santiago Cáceres, y tira a Córdoba en lugar de Gio dos Santos, por detrás de Henry Martín. A lo mejor, pienso yo. Yo creo que no, Jorge, Jorge. No tenemos buena contención. Pero no le fue bien, cuando lo hizo así, no le fue bien. De hecho, ¿te acuerdas que lo termina sacando y por eso Córdoba se se molesta? Jorge Ramos. A ver, yo creo que haría muy, haría muy, disculpa, Polanco, pero yo creo que haría muy mal Miguel Herrera, y nos hablaría incluso de una inmadurez, de que él va a estar parándole a lo que digan en Twitter, a los hashtags, para ver cómo forma el equipo. Miguel Herrera es un tipo maduro que sabe que él ha entregado a la América, sabe cuándo jugar defensivamente, cuándo entregarlo todo. Es decir, Chivas es el equipo que no le ha ganado a la América en los últimos. Pero el rendimiento del equipo es cuestionable, Caro. El de Copa. El rendimiento del equipo es cuestionable. Y a partir de acá. Pero tiene un margen. Pero tiene un margen para. Pero eso no es. ¿Margen? Es el América, Caro. Está por arriba. Es el América, Caro. Está por arriba. No es. Mazatlán. No es, Juárez. Es el América. Y a la América, como dijo un bien hoy, se le exige mucho más. El América va tercero en la tabla. ¿Usted cree? Sí, pero está bien. Jorge, lo otro. No, no le dé vuelta. Las únicas dos dudas en la alineación eran Viñas o Gio arriba y el caso de González o Córdoba en el medio campo. El resto, el armado del equipo que usted mencionó antes, Jorge, con esos cuatro en el fondo y por supuesto con con los hombres que van a ir sobre los costados que son Suárez y por supuesto Benedetti. Este es el once de Miguel. Gio arriba y el otro. Lo que tú quieres ver Habla de la alineación. Por favor. Sin cara. Por favor. Por favor. Y por favor. Y por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias.